Pues es la pérdida de un periodista ejemplar. ¿Por qué voy a criticar un gobierno con el que estoy de acuerdo? El movimiento social que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia está integrado por millones de personas conscientes y politizadas. Ya ven cuánta gente participó en este movimiento. Para que se triunfara, muchos, muchos millones. No vamos a fallar. A estos héroes anónimos se han sumado figuras públicas que, desafiando al poder económico, respaldaron la cuarta transformación. Padeció de una represalia. Acompáñame unos minutos para conocer a cinco personajes de gran proyección pública que han apoyado a Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo reparo alguno en decir que yo soy simpatizante absolutamente del gobierno de López Obrador. Número 5. Horacio Franco. Porque si tú tienes esta cuestión culpígena, pues ese es tu problema. Tienes que ir a una terapia. Yo no, ¿eh? Perdón, pero yo no tengo culpa de nada. Nacido en la Ciudad de México en 1963, el músico y profesor Horacio Franco es considerado por muchos como el mejor flautista del mundo. Aparte de su carrera musical, Franco también cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del activismo a favor de la diversidad. ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está el humanismo? Son unos criminales, son unos criminales imponiendo el aborto. Cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. No, no, no tiene derecho a decidir únicamente sobre su cuerpo, no sobre otra vida. Sin tapujos, ha manifestado su apoyo al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Cualquier injerencia, obviamente la va a encarar López Obrador y su gobierno con una dignidad enorme. Y el tabasqueño ha reconocido desde las mañaneras la lucha del flautista a favor de los derechos humanos. Ayer en Casa Lam estaba el flautista Horacio Franco y estaba con ellos una mujer otomí y quiso ir al baño y no la dejaron. Y esto hay que seguirlo, combatiendo. Las personas que discriminan a las personas indígenas son los mexicanos y eso es terrible. Número 4, Antonio Elguera. Va a ser muy difícil de reemplazarlo. Me preocupa lo fácilmente engañable y manipulable que es una sociedad ignorante. Los grandes moneros y caricaturistas de México han acompañado los procesos de transformación de la vida pública. Yo diría 5. Elguera, Elfisgón, Hernández, Helio Flores, 4. Mi brazo no fue naranjo. Nacido en 1965, Antonio Elguera criticó de manera mordaz con sus cartones a la clase política eclesiástica y empresarial. Soy descendiente de refugiados españoles, de republicanos españoles. Yo desciendo de esa migración española que recibió el general Cárdenas en México. Elguera siempre se aceptó a sí mismo como simpatizante y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. A ver, a ver, güey, o sea, ¿por qué voy a criticar un gobierno con el que estoy de acuerdo? Su imprevista y lamentable partida en junio de 2021 consternó profundamente al primer mandatario. Pues es la pérdida de un periodista caricaturista de lo mejor. ¡Doño! 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 Número 3, Hugo Gutiérrez Vega. Y se me echa encima Diego con un látigo, pues el que se usa para pegarles a las mulas. Nacido en Guadalajara en 1934, el poeta, actor y académico Hugo Gutiérrez Vega fue una de las personalidades más importantes de la cultura mexicana. La creación artística coadyuva determinantemente en el mejoramiento de la convivencia. En 1949 ingresó al Partido Acción Nacional y en los años 50 quiso orientar a dicha formación política hacia la izquierda cristiana, por lo cual fue sancionado. Tratamos de inclinar al PAN hacia la izquierda cristiana y entramos en contacto con la Revolución Cubana. Se presentó una división muy, muy extrema entre el juvenil del PAN, que yo dirigía, y el Comité Nacional del PAN, que venía ya en camino a la expulsión. Y además expulsión por comunistas. Sus contundentes críticas contra los terratenientes de Querétaro lo llevaron a confrontarse con la familia del abogado del diablo Diego Fernández de Ceballos. Y polemicé con el padre de Diego Fernández de Ceballos, un hacendado de San Juan del Río, que me acusaba de comunista. Yo le contesté y le contesté burlándome de él, burlándome de los viejos hacendados nostálgicos. Y esto provocó la furia de sus hijos, especialmente de Diego, Diego Fernández de Ceballos. Salíamos de una función en un teatro de San Juan del Río, cuando de repente veo que me apuntan cuatro escopetas. Eran cuatro hermanos de Diego Fernández de Ceballos. Y se me echa encima Diego con un látigo. Entonces me dio tres o cuatro latigazos mientras me apuntaban con la escopeta sus hermanos. Yo como reacción natural debo haber levantado un pie, no lo recuerdo con esa actitud, y debo haberle dado la patada en los huevos. Todavía subsiste el gran resentimiento de millones y millones de mexicanos por los abusos del pasado. Hugo Gutiérrez Vega fue un hombre comprometido con las causas sociales, y en sus últimos años apoyó al movimiento obradorista. A esta reunión le faltan tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara y 43 de la Normal Rural. Número 2. Eugenia León. Urna por urna, votó por votó. Nacida en 1956, la cantante multigalardonada Eugenia León cuenta con una trayectoria de 50 años y 30 discos grabados. León ha hecho duetos con algunos de los músicos más famosos del país. En 2006, interpretó uno de los himnos de resistencia contra el fraude electoral que llevaría a la presidencia a Felipe Calderón. La falta nos hace Benito Juárez. Estamos defendiendo el derecho de los mexicanos a elegir libremente. Para desplumar aves neoliberales. Desde entonces ha aparecido en los eventos más emblemáticos del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Paloma empieza una nueva etapa. Su gran cercanía con la 4T la ha llevado incluso a las mañaneras de presidencia. Va a ser un festival inolvidable con Eugenia León. Estas son las mañanitas. Una cantante excepcional. Número 1, Belinda. ¡Felicidades! ¡Al mejor presidente de la historia! ¡El mejor Andrés Manuel! Nacida en Madrid, España en 1989, Belinda Peregrín inició su carrera como actriz infantil cuando tenía apenas 10 años de edad. De niña a mujer. En su etapa de cantante, ha vendido alrededor de millón y medio de discos y es considerada como una de las mejores exponentes del pop latino. ¿Cuál es tu favorita? Tú. O sea, ¿te quieres casar conmigo? ¡No! ¡Pero qué! En plena efervescencia electoral de 2018, sorprendió a todo mundo cuando respaldó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Si muero lejos. Que el pueblo es mucha pieza y que el pueblo no se cansa ni se rinde. De ti. E incluso amenizó el cierre de campaña del tabasqueño. Todos esperamos un cambio en México. Obviamente el estadio Azteca igual es un escenario maravilloso y sentir a tanta gente creyendo y tanta gente con tanta fuerza, con tanta esperanza. Más allá de la opinión que pueda tenerse sobre su música, se debe reconocer la valentía de Belinda por atreverse a defender un proyecto de izquierda en un medio farandulero, conservador y clasista. Esta es la tercera parte de la serie Personalidades con la 4T. No puedo evitar la tentación de preguntarle por el actual presidente de México que genera polémica. Entonces sí, sí, yo voté por Andrés Manuel y aparte de eso, me gusta su sencillez. Abajo te dejo los enlaces de los otros videos.